De 2.500 hasta más de 5.000 pesos gastarán en promedio los padres y madres de familia en este regreso a clases, tan solo en costos de inscripciones, uniformes y útiles escolares, principalmente aquellos que por los estragos del conflicto magisterial decidan enviar a sus pequeños a instituciones privadas. Respecto a estos últimos centros educativos, en los últimos 10 años se ha registrado en Oaxaca un aumento en su matrícula y es que desde 2006 cuando se agravó el conflicto magisterial, el número de padres de familia que encontró una mejor opción educativa en estos centros escolares de paga aumentó considerablemente. Tan solo en el nivel básico que comprende preescolar, primaria y secundaria, el número de nuevas instituciones privadas registró un crecimiento de entre 44.3 y 57.7% hasta el ciclo escolar 2013-2014. De esta manera, la matrícula de escuelas y colegios particulares en 2006 era de 24.279 alumnos, mientras que en 2014 ya era de 35.037, un aumento que representa el 44.3%. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señaló que tan solo en el ciclo escolar 2005-2006 había 246 escuelas privadas de nivel básico en la entidad, mientras que para el ciclo escolar 2013-2014 ya había 388.